Buenos días a todos, porque no solamente de este barrio, sino de muchos barrios aledaños y hasta de otros lugares del pueblo, porque han sido papás que han venido al jardín y que quieren traer a sus hijos al jardín. Más de 30 años, siempre en nuestro mismo perfil, las mismas maestras, aunque ahora ya vamos renovando. Entonces por eso muchos vieron con esa idea de encontrar lo que encontraron para cuando eran chiquititos. Claro, buscan lo mismo para su tenia. Bueno, y ahora los vemos muy bien tratados con un juego que tiene que ver con la peluquería. Estuvieron visitando peluquería, vinieron a visitarlos a ellos, peluqueros, y ahora vamos a ver qué sale. Siempre estará la cabeza, los chocos ratudos, en esta no. Bueno, hace mucho frío, por eso estamos encerraditos. ¿Qué matrícula tienen? La matrícula más o menos siempre está alrededor de 120 chicos, pero oscila bastante, porque hay padres que están buscando trabajo, entonces vienen del conurbano, se van, vuelven. Tenemos un porcentaje siempre golondrina, pero se mantiene estable. Es una de las características del CAC. Sí, sí, como muchos de los jardines barriales, porque siempre con los mismos jardines que intercambiamos a veces chicos, porque cambian de ciudad, porque cambian del barrio. Sí. Y bueno, los vemos muy entretenidos. ¿Cuántas maestras tienen? Maestras hay ocho. Cambiamos de música, cambiamos la modalidad y tenemos una maestra nueva de expresión corporal. Los chicos la recibieron muy bien y también nosotros, nos llamó la atención lo lindo que trabaja. Son cosas que nos renuevan. Y cuando viene la gente joven también inyecta un poquito de energía y actividades diferentes al grupo y al jardín. Las salitas son de tres a cinco. A la mañana sí tenemos una integrada, que es de tres y cuatro. Pero sí que el resto de las salitas son puras. Tenemos de tres, de cuatro y de cinco. Bueno, como siempre, necesidad. Sí, siempre más que necesidades, inquietudes. Siempre queremos más. Pero gracias a Dios siempre las necesidades han estado cubiertas. Tenemos empresas que todos los años colaboran, siguen colaborando. Particulares, comercio. Siempre, siempre cuando está una rifa, cuando les pedimos una ayuda porque no podemos llegar a pagar alguna boleta o se nos rompió algo, están. El municipio también nos ayuda un montón. Ahora tenemos una de dificultades con el Pozo Ciego y ya mandaron gente a verlo. No, la verdad que siempre hemos sido, no sé si protegidos o qué, pero las necesidades duraron pocos días porque siempre las subsanaron. ¿Qué dudas hay? Muchísimas. Es enorme. A ver, ¿cuál sería la primera inquietud por cubrir? ¿Queremos pintar? Ya vemos la necesidad de pintar una sala. Justo estábamos limpiando y acomodando y veíamos que hacía falta limpiar y pintaron de nuevo el rincón de la muñeca. Bueno, eso porque son las tareas propias del mantenimiento. Claro. Muchos de los chicos este invierno además fue muy crudo. Entonces la parte de juguetes se han deteriorado más. La parte de pintura también está más el manoseo propio del juego. Claro, propio del juego. Y otros años hemos podido salir al patio, pero no, realmente este invierno fue memorable. Y bueno, como siempre, bueno, vemos la dedicación que tiene cada una de ustedes con los chicos. Yo ya hace tres años que me podría haber jubilado, pero todos me preguntan, ¿te estás por jubilar? ¿Cuánto te falta? Bueno, yo digo, bueno, por un lado lo despisto con la edad. Claro. Despisto con la edad. Pero no, te dan ganas de quedarte porque es un jardín muy, muy familiar. Es decir, la familia acompaña, ¿no? Eso es lo que, claro, tenemos los jardines por ahí de los barrios. Un acercamiento, es distinto, es distinto, es distinto. ¿También está por ahí? Claro, un padre es más por ahí de quedarse, de charlar, de tener esos cinco minutitos. Por ahí el mundo camina más lento en los barrios y permite ese acercamiento. Es muy lindo, muy lindo. Bueno, es muy lindo y muy positivo. Bueno, nosotros te queremos agradecer que siempre nos permitan entrar y disfrutar un poco de los chicos. Y los agradecimientos a toda la gente de Salto que nos ayuda a que todos los días podamos abrir el jardín. Y a las familias en particular por elegirnos y por tener este excelente trato siempre con los docentes, con el jardín. Que cuando queremos acomodar el patio, los padres vienen, siempre se hacen un espacio. Cada uno lo que sabe. Algunos por ahí saben pintar, otros saben jardinería. Cada uno lo que sabe. Pero una familia siempre es muy presente.